Bueno, una nueva marcha convocada también a nivel nacional. Bueno, cuéntenos. Bueno, sí, como vos decís, una marcha nacional, un acto convocado por la familia de Santiago Maldonado y adherida por el encuentro Memoria, Verdad y Justicia. En Salto hace tres meses que seguimos reclamando, como reclamamos la aparición con vida, reclamamos la justicia por el caso, tratando de hacerle frente a los medios de comunicación que intentan desviar totalmente lo que ha pasado y sacándole las responsabilidades al Estado y al Gobierno de este hecho y, bueno, buscando el esclarecimiento completo del caso. En la memoria, obviamente, de Santiago Maldonado por el hecho que significa no solamente su muerte, sino la desaparición forzada en su momento y lo que implica en democracia que desaparezcan personas y que aparezcan muertos luego y, bueno, todo este proceso de criminalización a la protesta en el sentido de una lucha que viene hace años, de la lucha de los pueblos originarios por la tierra y, en principio, de todos los desaparecidos en democracia y el accionar que tiene el Estado represivo, ¿no?, a los sectores que luchan. Creo que el hecho de Maldonado ha sensibilizado a gran parte de la población por eso y, bueno, nosotros es de Salto que, bueno, que todos los que estamos acá hemos movilizado y nos hemos sensibilizado con la causa, no queremos que esto se caiga, ¿no? Queremos que hasta que no haya justicia por Santiago no va a haber justicia en el país por estos hechos totalmente nefastos que han pasado en nuestra sociedad. Así que, bueno, en principio decir eso nada más en relación a esto. Bueno, sí, como ciudadano me parece que es importantísimo manifestarse, estar, no puede ser que en época de democracia esté vulnerado el Estado de Derecho. Hay un ejemplo claro, esto no tiene que ver con política. El hermano de Santiago tuvo que estar 8 horas al lado del cuerpo de su hermano por miedo a que sea la escena del crimen o haya algún encubrimiento por parte del Estado. Esa duda en democracia después de tantos años no tendría ni que existir para ningún ciudadano y eso es lo que no hay que permitir, hay que luchar porque eso no suceda ni ahora ni nunca más. Así que por eso, como ciudadanos, creo que todos tenemos que estar en este reclamo. Bien, a mí me interesa recalcar que también en este reclamo o en esta cuestión de encontrarnos de nuevo acá también lo que se pone de manifiesto un poco es que decimos no a la impunidad como sabemos que ha sucedido con tantos casos de desaparición de personas en democracia que tenemos ejemplos clarísimos de que este tipo de situaciones ya se habían dado como sucedió con Sebastián Bordón en su momento un pibe que se ha habido de 10 agresados lo asesinó a la policía literalmente y después, 20 días después, lo pusieron en un acantilado en Mendoza. Es decir, tenemos herramientas o recursos o hechos anteriores que nos dan la pauta de que no sería descabellado pensar que esto sucede. Y en ese sentido, también me parece que es muy importante recalcar que el no a la impunidad tiene que ver con el no a la impunidad de los medios masivos de comunicación o de los medios hegemónicos fundamentalmente, porque vemos que al tiempo que en los últimos 15 días no se han presentado hasta el momento resultados oficiales de las pericias que se están llevando a cabo, sí los medios de comunicación, fundamentalmente Clarín, la Nación y todos los adeptos, siguen sosteniendo la existencia de un testigo E que el juez de la causa tiene que salir a desmentirlo, sostienen que los pozones en la zona donde podría haber estado alojado el cuerpo cuando los informes preliminares de prefectura que son los que están siendo utilizados en la investigación dicen que no existen tales pozones. Entonces, también nuestra presencia hoy acá tiene que ver con que tampoco queremos más mentiras en ese sentido y que se deslegitimen los reclamos del pueblo organizado que no somos más que eso nosotros. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con los compañeros y compañeras acá y bueno, recalcar también que al pueblo que busque un pensamiento crítico de que piense y de que no tome por hecho todo lo que dicen los medios hegemónicos, que busque medios alternativos que generen una vez más, repito, porque es importante este pensamiento crítico porque el Estado es responsable, Gendarmería actuó con mucha... Con órdenes del jefe de gabinete, de la dirección del Ministerio de Justicia. Totalmente, así que bueno, nosotros estamos aquí en la calle organizados y le pedimos al pueblo también que empatice con la causa para buscar justicia y de quienes son responsables tengan juicio y tengan castigo. Gracias.